Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Luis Vallado. Apareció en los primeros años de vida de las telenovelas. Sus personajes en La Leona, Sor Juana Inés de la Cruz o Agonía de Amor destacaron su talento y presencia escénica al lado de grandes como Amparo Ribelles. No puedo permitir que las cosas continúen tal y como van, sin hacer algo por evitarlo. Como Pajarito, un fiel asistente de JJ Juez o el tierno Polidoro que se hace cargo de la crianza de los hijos de Colorina. Un amoroso padre en alcanzar una estrella, preciosa o quinceañera, capaz de todo por celebrarle sus 15 primaveras a la inolvidable Maricruz. Todas las lágrimas se van con el tiempo. Todas las lágrimas se van con el tiempo. Todas las lágrimas, las de Toribio, no. Aquel que construyó una trayectoria en el doblaje como Scott en Thunderbirds encarnó también a personajes de nuestras telenovelas históricas. Tal es el caso de Francisco I. Madero en El Vuelo del Águila. Solo muerto, muerto o mandado por ese mismo pueblo, saldré de Palacio Nacional. Juez, sacerdote y a veces hasta villano. Sus personajes en Mañanes para Siempre o Pasión y Poder son el significado de un histrión entregado. Luis Vallardo. Y si tú como yo amaste el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.